La Municipalidad de Zarapiquí continúa en la recuperación de espacios públicos. Este proyecto se inició con las propiedades municipales que por años se mantuvieron en desuso. Tal es el caso de la comunidad conocida como Barrio Los Carretones, donde las autoridades locales demolieron una estructura que era utilizada como escondite por delincuentes. Dicho espacio, para este 2024, se convertirá en un área de recreo para los vecinos y además se instalará un parque infantil para el disfrute de los más pequeños. La recuperación de espacios públicos se da gracias al programa Sembremos Seguridad, que se trabaja en conjunto con la Fuerza Pública y la Embajada de los Estados Unidos.